La ambulancia evidentemente hay alguien que la dejó en un lugar que no corresponde la ambulancia. Esa persona que dejó la ambulancia en un lugar que no corresponde, que está perfectamente identificada, no puede quedar ahí la ambulancia. Tiene que estar en el lugar que corresponde. ¿Vamos a actuar con ella o ya estamos actuando en consecuencia? Está a cargo de eso la administradora del hospital y me voy a hacer cargo personalmente para que no vuelva a suceder y que se utilicen los bienes municipales como se tienen que utilizar y no dejar la ambulancia en el lugar que se dejó. Esa es una falta de... una desproligidad bastante importante que espero que no vuelva a suceder. Estamos hablando de la ambulancia que fue dañada. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿y qué pasa? No, yo no estaba hablando de la ambulancia que fue dañada. Yo estaba hablando de la ambulancia que quedó en un lugar que no corresponde. Que no corresponde. Si vos me decías la que rompieron el vidrio... Sí, te voy a contestar también. Esa está en el juzgado de falta, no se va a volver a repetir y las personas que dañaron la ambulancia se van a hacer cargo del arreglo de los vidrios que rompieron. Eso fue cuando se prestó ayuda a un herido en un baile no autorizado en el club de fomento de Villa Retiro. Esta gente no tenía autorizada la fiesta. La hizo con el método de la fuerza. Evidentemente, cuando me avisan a mí a las 11, 11 y media de la noche que estaban organizando la fiesta para no provocar un desastre con la gente que salía, con la gente que entraba, la policía no quería entrar o estaba ahí, se hizo, se hizo. No fue autorizada. Va a tener la multa correspondiente. Tienen que entrar bomberos de pergamino. El señor Dessa creo que es el que estaba. Tiene que entrar y tiene que estar el club perfectamente autorizada para hacer esta clase de eventos. Lo mismo pasa, en este momento están bomberos voluntarios de pergamino revisando las confiterías bailables, la cantina de la ruta sobre la Antártida Argentina, la están revisando o la están inspeccionando para ver qué es lo que tiene y qué es lo que le falta. Vamos a actuar como tenemos que actuar en eso. No hay compromiso de mi parte, creo que de toda la municipalidad pasa lo mismo. No hay ningún compromiso asumido con nadie para que no actúe. Los vecinos, tanto de la zona de la Antártida Argentina como del sector céntrico, se quejan por los ruidos molestos. Es cierto, yo los escucho de mi casa, pero vamos a actuar en consecuencia como se merece.